Habitantes de la agencia municipal San Antonino Yodondusa, perteneciente a San Antonino Monteverde, tomaron oficinas y realizaron bloqueos en la ciudad de Oaxaca. Exigen al gobierno estatal realice un camino cosechero con un costo de 3 millones de pesos. Durante la mañana de este jueves, los manifestantes acudieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ubicada sobre la calle Sabinos de la Colonia Reforma, donde también realizaron un bloqueo vial. Demandan a la dependencia federal la liberación de un oficio de no requerimiento de impacto ambiental para que puedan realizar un camino cosechero que beneficiará a Yodondusa. Semarnat pretende cobrarles 300 mil pesos por el estudio de impacto ambiental. Al no obtener una respuesta satisfactoria, se trasladaron a la Casa Oficial de Gobierno sobre Avenida Juárez, donde también realizaron bloqueo vial por algunos minutos. El agente municipal de San Antonino Yodondusa, Francisco Castro Bautista, señaló que exigen al gobierno de Oaxaca que autorice un camino cosechero que gestionan desde el mes de febrero, mismo que beneficiará a toda la comunidad. La obra tiene un costo de 3 millones de pesos. Yodondusa pondrá 600 mil pesos y buscan que el gobierno del estado invierta 2 millones 400 mil pesos. El agente municipal precisó que los altos costos del estudio de impacto ambiental mantienen frenado el inicio de la obra. En caso de no obtener respuesta satisfactoria de la Semarnat y gobierno de Oaxaca, amenazaron con movilizarse de manera masiva el próximo martes.